La Chica Tóxica 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 Guajita, Chay, Panagüent y Huepa, la organización, los primos adictos al Huepa, Adelcitos, Zacatlan, el sub-13, Barça de la Quibos Plus, toda la barra de San Rafael, Ixtapalucan, el sonido de mis amores, y el sonido del futuro. ¡Pantulos en vidrio y su esposa en la huera! ¡Para ocha barra de Chabalco los cinco soliterares del barrio San Carlitosjoncootiz GRATES! ¡Pantulos en vidrio y su esposa en la huera! ¡Chico Revelación! ¡Horga en Luisita! ¡Para el Milicita Reyes! Chica Spagüe, pijamita, saludos para Alex Aguilar, Zambroso, si ya no volveré a buscarte, Zambroso, para el famoso pre, un sabor la chita, Chica Spagüe, chavito, los hijos, solitarios, un saludo para la pequeña Arti, la famosa pijamita, para el chavito, y servido, no venimos en tren ni mucho menos en conche, ha apoyado al chiverrón de la noche, Pavo López, desde el 2012 en los Díos, Borinca y Tlahuaca, la historia de la mujer más tóxica, Chuchito, Luquista. La famosa pijamita, chica revelación, Luquino, chamaco, 312, las consentidas, los riones, CDC, Paraguay y Huepa, Compranarios, Raticamara, la organización, K47, Paranatigo, sustitución, la verdad, Luquistada, López, lópez, chica revelación, chica revelación, lópez, lópez, con el fútbol, Mujer bella Todos los pequeños roques Tornuca La rumba Ángeles Ángeles Con sabor Amorado Alguien mejor que tú La gente de la Gabriel La Gabriel es donde Para el Liz Y Ferencio El famoso hombre Oye con la voz del diablo Un saludo Con la banda de revelación Un saludo Como siempre fanático